La obra de teatro Filomena Marturano, matrimonial e italiana, es interpretada por la actriz Rebeca Jones y Juan Ferrara. La historia habla de una mujer de la vida alegre que decide sacrificarse para poder mantener a sus hijos. Rebeca nos habla un poco de qué ha aprendido de Filomena Marturano para su persona. Pues no suelo hacer ese tipo de cosas, pero lo que sí es que como madre me identifico mucho con ella y me parece que es un personaje que habla muy precisamente del amor y del amor a los hijos sobre todo y sobre el que es salir adelante como mujer. El primer actor, Juan Ferrara, nos platica sobre qué le pareció el público de Hermosillo. El público aquí nos ha recibido con los brazos abiertos. Ojalá en todas las repúblicas estuviesen con la misma disposición que aquí. Esta función de hoy realmente creo que es la primera vez que nos aplauden de pie. Fue muy emotiva la función. Hay veces que el público colabora y te entregas y se forma ahí una simbiosis extraordinaria y creo que hoy fue una de las mejores funciones que hemos dado siempre. Nos platicó que lo llevó a aceptar el papel en esta obra y que tiene Juan Ferrara del personaje Domingo. Lo más importante es que cuando la leas sientas algo por ella. Que creas que hay algo que decir. Para mí el teatro es transmitir algún mensaje de algún escritor importante. Los actores por lo general no tenemos gran cosa que decir más que interpretar lo que dicen los escritores. Entonces cuando la lees que te diga algo importante y es que eso es lo que le quieras transmitir al público. Comentó también sobre su estancia en Sonora. Sí, Álamos nos trajo mucha suerte. Creo que esa ciudad es fantástica. Yo la pasamos muy bien. Mi casa era ahí, el hotel ese de Álamos, que es una maravilla. Eddie Vilar nos cuenta cómo se siente al estar compartiendo reparto con dos primeros actores. Y claro, Rebeca Jones, Juan Ferrara, feliz, feliz. Es una oportunidad muy padre con una compañía increíble, una gran producción. Mi primera vez en teatro. Entonces disfrutando esta oportunidad y pues como dices, observarles mucho, aprenderles mucho. Nos habla de cómo se sintió con su personaje. Sí, es muy diferente a mí. Es lo que vieron, la gente que tengo oportunidad de verla, es muy diferente a mi personalidad, es muy diferente a todo lo que he hecho. Y pues trabajo me costó y me encantó. O sea, me encantó ser un personaje como más recto, un personaje de diferentes, usar de diferentes palabras, posiciones, movimientos. Como que todo eso me encantó, no había tenido la oportunidad. Por último, nos platica de cómo se sintió en Hermosillo. Muy padre, muy padre. Me habían dicho que las giras eran totalmente diferentes a lo que se ve en la ciudad y pues lo viví, la gente muy entregada, riéndose de todo, disfrutando, llorando, todo lo que te da la obra. Que eso es muy padre, todo para las familias, todo eso que te da de poderte enojar con Don Domingo, de poder llorar, de poder reírte con los hijos, con muchísimas situaciones. Pues la gente lo absorbe y vi que lo absorbe al máximo. Entonces, muy, muy padre. La respuesta aquí en Hermosillo fue increíble. Rebeca Jones nos cuenta sobre sus nuevos proyectos televisivos. Estoy esperando que se haga por Derecho de Sangre, que es la serie que se va a hacer de Cuna de Lobos. Pues es un reto, ¿no? Es un reto porque Doña María Rubio hizo un trabajo espléndido y yo voy a hacer mi propia interpretación, que ustedes ya verán. Para qué gran día, Martín Gil. Martín Gil.